y como están joyitas comenzamos con los saludos un saludo para haise sasaki ahí está mi brother tu saludo otro para mi brother kelvin lenin ahí está brother me ignora dice cómo te voy a ignorar y otro para el chimán el chima el chima mk mobile listo quieras ya están los saludos entramos con johnny y así lo tenemos perjuicios lo van a utilizar perjuicios un montón me hubiera gustado ponerle también pueden ponerle su armadura corporal que le ayuda para los perjuicios y listo estamos así con el corazón cibernético también hubiera podido ponerle la tarjeta de terminator pero vamos a darle con tokio a ver qué tiene tres tarjetitas listo ahora ese tipo de escudo no es un escudo pero lo va a proteger mucho a quitana a quitana blue te detení en el engan blood vamos a darle con todo ya estamos joyitas edenian blood y tonada de sangre lineana vamos a darle guachín y vendrá con la clásica pero la clásica tiene que tener una barra de poder para la tomate sabroso tomate vení para acá no tenemos que dejarle con mucha salud y ahí y ahí que posición tan rigolina vení para acá guachina tomate bien bien el toracetando crítico vamos con johnny nada más tengo una epicarda y ahí sabroso ahora ya no va a tener barras de poder vamos 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 aguante y ahí jugo de chichotas y puto mato 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 se fue chicos se fue game over eso es todo eso es todo gracias a todos gracias a todos ahí están sus saludos solamente pongan en la caja de comentarios quienes quieren que los salude no lo voy a no voy a poder saludarlos a todos tres tal vez cuatro saludos bueno eso es todo por mi parte ya saben que viendo cuentas tanto android como ios bien chetadísima libre de van ahora si quieren al personaje johnny de la película el x y eres ios te puedes comunicar conmigo por cualquiera de mis redes sociales que están debajo de la descripción de todo mi video si quieres todo el set completo de esta torre al x y eres ios también comunícate conmigo ahora si quieres recarga de almas para son solo para cuentas android ahora si tú quieres si tú quieres vamos para acá nos vamos al árbol de talentos y salió una infrecuente no importa no importa nos vamos para el árbol de talentos fieritas y estamos en el árbol de talentos ofensiva nada en defensa para los perjuicios porque sangre de niana te refleja perjuicios y también hay una tarjeta que mientras más perjuicios te meta pues te van a meter más la rienda listo tecnología de la aim lo he puesto a full en dominio menos 40% de poder drenado y le he hecho juego con entrenamiento del dragón rojo 20% de resistencia al aturdimiento y al poder drenado o sea hay un 60% de que no me van a drenar listo que me voy a querer esta de acá cuando entres vas a tener un 20% de regeneración de poder ahora como nos están quitando metal de regeneración de poder este para airmac clásico para que su drenado de vida sea más potente ataques a puntos débiles y azote del mundo exterior chicos para que nos den una barra de poder gratuita no sé te puede salir una, dos, tres veces como te están drenando poder no te dejan regenerar pues eso te va a ayudar un montón aquí si hubiera tenido también lo hubiera aumentado todo lo que genere poder bueno ya saben si se quieren unir a una membresía mi membresía tu membresía se pueden unir abajo está el enlace para unirse a la membresía o si no te vas a la página principal donde el botón de unirte y ahí va a estar el módulo Silver Dragon que Silver Dragon tiene todos los beneficios menos vinculación a consola lo siento panita tiene todo cuesta la mitad menos de la mitad de un dólar mensual que vas a tener ahí vas a participar en sorteos de 20 dólares todos los 20 en una cuenta ni tan chica ni tan grande que también vas a tener emojis para los directos vas a pasar al grupo de Whatsapp hay dos grupos y hay otro grupo de videos a tu pones a los tres grupos si querés te puedes estar uno que habla menos uno que habla más y el otro ya vuelan chicos listo ahora si tú quieres algo más potente te puedes unir ascenso a diamante chicos en ascenso a diamante pues vas a tener todo lo del dragón rojo vinculación a consola y si todo como el dragón rojo pero por 5 días más te va a estar llegando 40 almas a tu juego ahora si te unes ascenso a dragón vas a tener todos los beneficios del dragón rojo pero por 29 días te va a estar llegando 40 almas a tu juego chicos en total suban 1200 almas y un personaje de diamante listo ya estamos cerca del aniversario si querés unirte sin sorteo sin nada listo y si quieres unirte al pro te puedes unir al dragón rojo pro donde te tiene todos los beneficios de ascenso a dragón y algo más bueno eso es todo por mi parte muy buenas vibras y chao